El bonsai El bonsai, el arte japonés del cultivo de bonsai se originó en China. La técnica de cultivo consiste en hacer crecer el árbol dentro de una maceta poco profunda y someter las ramas y las raíces a una poda frecuente para limitar su crecimiento en altura y permitir su robustecimiento, conservando también las proposiciones justas. El término bonsai es derivación china y significa literalmente pequeño árbol, el maceta de bordes bajos. El bonsai puede vivir centenares de años. Algunos ejemplares vivos se constituyen en una edad de 500 años. Pasos para sembrar un bonsai. Primero, meter la mata en un balde con agua y dejar crecer la raíz. Segundo, cortar un poco la raíz y meterla en una maceta poco profunda con tierra negra. Tercero, cuando crezca se puede podar los árboles de la figura que quiera. Cuarto, dejarlo otra vez que crezca y podarlo y verán que a la segunda vez de podarlo el tallo quedará más grueso. Gracias. 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 Gracias.